Stimmy, Open My Semana 126, nombre de usuario, arroba Pipo Montilla, cover la partida, Val Venezolano. Stimmy, Open My Semana 12, nombre de usuario, arroba Pipo Montilla, cover la partida, Val Venezolano. Stimmy, Open My Semana 12, nombre de usuario, arroba Pipo Montilla, cover la partida, Val Venezolano. Stimmy, Open My Semana 12, nombre de usuario, arroba Pipo Montilla, cover la partida, Val Venezolano. Stimmy, Open My Semana 12, nombre de usuario, arroba Pipo Montilla, cover la partida, Val Venezolano. Stimmy, Open Mi Semana 13, nombre de usuario, arroba Pipo Montilla, cover la partida, Val Venezolano.